Muy buenas a todos chicos, que tal? Pues aquí estamos, el Percebe Estamos haciendo aquí un gameplay de Firefall Vale, un MMO Shooter, vale? Un juego que está bastante entretenido Estamos por aquí con un colega que se llama Gus Ibar El cual no tiene micrófono Y bueno, pues nada, aquí ya se ha metido a A Melee, aquí en una batallita Vale, este juego básicamente pues Se trata de conseguir materiales Tiene crafting, vale? Tipo, se podría decir que tipo Minecraft Pero bueno, no es Minecraft lógicamente, vale? Pero tiene crafting, tienes que ir consiguiendo Pues cosillas Para poder crear armas Para poder crear Distintos aparatos Que luego iremos viendo a lo largo del tiempo, vale? Con los gameplays de este juego Básicamente es un juego muy entretenido Al final se basa como todo Disparar bichos Disparar bichos Disparar bichos Disparar bichos Disparar bichos Y disparar bichos Vale, tenemos unas habilidades Que está muy chula Ese es un juego Que tiene una distinción Entre los shooters Que es que puedes jugar en tercera O en primera persona, vale? Yo juego en primera persona Porque yo empecé a jugar Al Call of Duty Y soy de De shooters en primera persona Y la verdad pues echaba de menos El tema este de De los shooters en primera persona Y bueno, para variar un poquito el LOL Y tal, pues está bien Es un juego entretenido Es un juego free to play Vale? Aunque después te cobran un cojón y medio Por las cosas dentro Me refiero Tienes dentro tienda Para comprarte Pues Bacons en este caso Que son como Riot Points O Como coins En otros muchos juegos Vale? Eso pues nada Quien se quiera gastar dinero Se lo gasta Y quien no se lo quiera gastar Pues no se lo gasta Simplemente No tiene más historia Hola amigo Tiki 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 Eh? El hijo puta Se ha escondido Bueno pues nada Misión hecha No he podido Explicaros mucho De que va el tema de la misión Porque aquí el colega Pues ya Tenía mucha prisa Y se ha metido aquí a melee En todo el rollo Y Y hubo que darle pa'lante Vale Ahora nos iremos por ahí Iremos viendo un poquito De que va el tema El tema este De que va el tema este Del Firefly Bueno tenemos un montón De personalizaciones Vale? Tenemos aquí al Guzzi Que bueno Como podéis ver Lleva una chaqueta Con unas rayitas Y tal Bueno está Ese es Ese es Este más Está muy guapo Vale? La verdad es que está Está bastante Bastante guapete Nosotros No me acuerdo Por donde está Creo que por aquí No Por aquí no Por aquí Vale Nosotros somos este bicharracito Y bueno nada Pues tenemos un arma principal Que vamos Mejorando Un arma secundaria Vale Y unos No sé muy bien Como deciros Es como un Bonus de De vida Vale De Como una protección Una armadura Vale Un Mitten para la armadura Vale Luego dentro de las armas Tenemos Podemos meter Módulos En los cuales Podemos reducir El cooldown Del arma Podemos Maximizar El poder Del arma Etcétera 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 Vale Es un juego Bastante complejo En esos temas En los módulos También los tenemos Tanto en las secundarias En las primarias En las secundarias Como en las habilidades Vale Sobre todo En las habilidades Es bastante importante El tema Del enfriamiento De las habilidades Y todo eso Tenemos un ulti El cual se va cargando Es este de aquí La HKM El cual se va cargando Y llega un momento En el que lo puedes tirar Luego lo veremos Y unas habilidades Incluso Vale Unas habilidades Que tú te vas añadiendo Conforme vas subiendo El nivel Vas abriendo slots Para poder Meter a más habilidades Y Y nada Poco más Bueno El mapa Como podéis observar Es enorme O sea Es increíble Esto simplemente Es un mundo Que está completamente De momento Sin desbloquear Todavía tenemos Por aquí mucho más mundo Y tal Y por aquí Toda la pesca Vale Pero es que no solamente Este mundo Es que hay Cinco mundos Diferentes Aquí Vale Un mapa Bueno Está bastante curradete Y tal Muy bonito Vale Tenemos cinco mundos Ahí Es un juego Que da bastante Cobra No sé si al final Pues te aburrirás Me supongo De todo Es tipo Se podría decir World of Warcraft Vale No es un World of Warcraft Vale No me insultéis No me insultéis Ahora mismo Por haberlo dicho Pero Me refiero Que es un juego Pues Similar En la forma De lo que tienes que hacer Ir haciendo misiones Tienes gente Y tal No puedes pegar A los NPCs Graso error Graso error Con lo que molaría Pero si bueno Puedes retar a duelo A la gente De tu patrulla Y creo Creo Que a la gente Exterior También Vale A otras personas Puedes Retarlas a un duelo Un poco tontería Tampoco no es En cuatro golpecitos Pues Te lo cargas O te mata El a ti No es una cosa Tampoco Y ahí estamos Pues nada Se basa eso En matar bichejos Te vas encontrando Por ahí Cierto tipo de Tiene esta arma Pega muchísimo Pero Para apuntar Muchacho Tiene lo suyo Te vas encontrando Por ahí Misióncitas Pero están bien Porque no es La típica misión De pues Hace esto Mata un montón De bichos Y se terminó Bueno Es un poco Tienes que ir recogiendo Piezas De De algún Que pasa muchacho Tienes que ir recogiendo Que no te mueres O que Muérete Muérete Vas recogiendo Piezas De cierto tipo De aparatos Los tienes que recomponer Vale Lo que no dije Hay varias clases Tenemos la clase De ingeniero La clase De asalto La clase De médico La clase De Tanque Y creo Que no hay Nada más Quiero recordar Que no hay Nada más Y dentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Padre Que está volando Por ahí A eso lo tendré Que atacar Supongo Supongo No No lo tengo Que atacar Pues no sé Muy bien Lo que estoy Haciendo La verdad Porque esta misión No era mía Y yo me metí Por ahí ¡Hala! ¡Hala! Ataca 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 Que montón De bichos ¡Ayudadme! Eso va a ser Un bandido Un bandido Yo he cogido esto Y no sé Donde lo tengo que dejar Building Pues nada Pues eso Yo he cogido esto Y no sé No tengo ni idea De donde lo tengo que dejar Voy para allá A ver si Los colegas Me dicen algo Nada Pues nada Se me ha ido Así que supongo Que se lo tendría Que haber dado A ese bandido De ahí Y nada Pues vamos a seguir Aquí pegando No sé Si le tengo que pegar A eso Supongo Que le tengo que pegar A eso Pero le pego Y me desaparece Lo de atac No sé No lo entiendo Muy bien La verdad ¡Wow! ¿Qué ha sido eso Muchacho? El bofetón Que me ha reao Un tornado Un tornado Así como negro ¿No? ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Bueno Aquí mis compañeros Están peleando Todos Yo A los míos ¡Qué bonito! Gráficamente Es Bastante Bastante Bueno Por no decir Bueno Es un juego Muy bueno Geográficamente Para lo que es ¿No? O sea Es un juego Gratuito Un free to play Muchos de los free to play Que nos encontramos Suelen ser Monigotitos Que están divertidos Claro que están divertidos Tipo Happy Wars El Happy Wars A mí me ha robado Muchísimas horas De mi vida Sobre todo En otras plataformas Como la Xbox Que fue donde Lo jugué Primeramente Ahora creo Recordar Que he visto Por ahí Que está disponible Para PC Sacaremos Algún gameplay Del Happy Wars En este canal Intentaremos meter Un montón De juegos Variados En los cuales Intentaremos explicar Tanto la dinámica Del juego Como Como Cómo jugarlo Intentaremos Pues eso Divertirnos Todos juntos A base De esto De ver Varios tipos De juegos Nos vamos a encerrar En un juego ¿Vale? Nos vamos a jugar Todo LOL O todo Firefall Vamos a ir variando Un poquito Y así cada uno Pues que coja su lista De reproducción Y que juega Lo que más Le guste O más le apetezca Mira De vez que cuando se ponen Así sin el escudo Les puedo pegar A ver lo que estaba probando Yo ahí el escudo Ya no les puedo pegar Aquí está nuestro colega Gussi ¿A qué le puedo pegar ahora? Ya os digo Tiene caída La bala Entonces A veces Pues no Calculo yo Muy bien Mira Hombre ya Intentaré también Comprarme Los Call of Duty Y tal Intentaré comprar Los juegos Un poco más Punteros Conforme vayan saliendo Y los intentaremos Hacer gameplays Y probarlos Y tal Vale Madre de Dios No me digas Que me han hecho Me creo que me han dado munición Pero tiene una manera Un poco vasta De dar munición Aquí la gente Munición y vida Te salta por los aires Ahí Las habilidades Las habilidades Son muy chulas La verdad Es un ¿Le daré desde aquí? Sí El tornadete El tornadete Que nos pega ¿Quién me está pegando? ¿O me estáis pegando vosotros? Vale Pues nada Ahí está Bola por los aires Compañero Y aquí te voy a quemar Te voy a achicharrar la cabecita Achicharrate Una noche más Ay Que poco le quito Muchacho Que poco le quito Pues como no me ayuden Estoy jodido Lo que no entiendo yo Es porque me están atacando A mí Estos Estos tíos ¡Ey! Hostia Lo que pega El tornadete Pues nada Nos vamos a alejar De esos tíos Básicamente porque nos están echando Una curra considerable Y vamos a seguir Nos vamos a seguir pegando ¡Ey! ¡Ole! Me han puesto un escudete Y todo ¿Dónde vais ahora? Que tengo un escudete ¿Dónde vais? ¿Estás ahí? Te voy a meter un bofetón En la cara Que te voy a desmontar Hijo de mi vida ¡Toma! ¡Toma, padre! ¡Padre, mira cómo vuelo! ¡Oh! ¡Oh! Tiene una carga Demasiado Tiempo Entre Entre culatazo y culatazo ¿Vale? Vamos recogiendo Eso que acabamos de ver Luego me pararé A enseñaroslo un poquito más Vamos recogiendo Un cristalite ¿Vale? Que son como unos cristalitos Y tal Que con ellos Pues vamos Comprando las cosas Haciendo las cosas Y tal Nos lo cobran para todo Y luego a mayores Nos cobran otras cositas Ya os diré después Que materiales son Me da un poquito de todo Tiene esto Esto que estáis viendo ¿Os estáis fijando? Estoy quieto No me estoy moviendo Y estoy haciendo Lo que tengo que hacer Es un detalle Que no me gusta mucho La verdad Incluso hay algún Final Boss O algún jefe final De alguna misión Que quieto Es capaz de cargar Pero eso no me gusta Te recomiendo siempre Moverse mucho Realmente en este juego Ir moviéndose Un lado para otro Y tal Pero vamos Hay veces que pasan Cosas de estas Se hace un poco monótono ¡Bien! Cargado Nilting Tornado Vale Pues nada Ahí tenemos nuestra recompensa Vale Y las recompensas Pues esto Son las que Los Cristite Perdona Los cristales Esto es que esto funciona A base de estos cristales Y esto es un módulo Para una habilidad ¿Qué nos da este módulo? Pues eso Nos aumenta El ratio En 13 Y es una habilidad De módulo roja Vale Cada arma Tiene cierto tipo De módulos Le puede aceptar Módulos rojos Módulos violetas Azules Amarillos Vale Hay varios colores Y es un ítem De nivel 26 O sea que hasta El que tengas nivel 26 No te lo puedes equipar Lo cual es un poco Tontería que lo tenga Porque tengo nivel 18 Pero recordad ¿Qué es esto? ¿Qué bonito? Qué bonito Ah Vale Sería para abrir otra vez El tornado Casi que paso Casi que paso Que a lo mejor Mis colegas me pegan a mí En vez de pegarle Al tornado Por tonto Tonto Vamos tres horas Ahí tirando el tornado Vienes tú Y ahora lo que No sé es donde Se me ha metido Mi colega El busi Se ha ido De la patrulla Se ha caído De la patrulla Se ha caído De la patrulla No No se ha caído De la patrulla Bueno pues yo no lo veo No me digas Dónde está Yo no lo veo ¿Vosotros lo veis? Pues estoy yo Ciego aquí Y no me entero nada Nada Tiene un problema Que a veces No entiendo Por qué es Pero a veces Tú te unes a una A una escuadra Y Y tu compañero Se une a la escuadra Estáis en la misma escuadra Pero ¿Qué pasa aquí? Se necesita ayuda Os unéis a la misma escuadra Pero sin embargo No os veis Y luego te llega Una segunda notificación Padre santo Corre Vuela 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 compañero Vuela Y luego Pues como os decía Nos veis Y luego te llega Una segunda invitación Mira Allí está Ahora lo vemos Si os fijáis Ahí a la derecha En el mapa El gusy es Esta bolita Esta bolita Esta bolita Esta bolita Es nuestro gusy Así que nos dirigimos Hacia él Esa bolita verde Voy a ver Que está haciendo Normalmente iría Metiendo bofetones Por ahí Anda que Anda que Anda que Anda que Al final me matarán a mí Por venir a ayudarte a ti Pringadillo Escapa Hijo de mi vida Que yo no te vuelvo a salvar ¿Eh? Mira ya como me tiene Me tiene en el culo rojete Al siguiente que mueras Ahí te quedas Lo sabes ¿Cómo lo sabes? Pues nada Los gráficos Es lo que os decía Bastante buenos Bastante chulo Todo ¿No? ¿Nos parece chicos? Y chicas Que yo tengo una Una chica Que es muy friki Juega un montón Y yo soy friki Muy friki Muy friki Me encanta ser friki Amo ser friki Pedazo de caída Eh Tenemos una cosa muy chula A ver si la tengo aquí En el inventario Vamos a ver ¿Qué son los glider packs? ¿Vale? Los glider packs Son unas alitas Que tú te colocas Colocas en el suelo Y saltas en él Te coloca unas alitas Y vas volando Por ahí Está bastante chulo Mira ahora lo veremos Vamos a colocar A ver si nos deja colocarlo Por aquí Por algún lado Aquí nos deja colocarlo Muy bien Ahí está Bueno estas son unas alitas Deep Vale Tienen colorines No tienen otra historia El tema es que son rehusables O sea que las puedes volver a utilizar Normalmente este tipo de ítems Eh Los utilizas una vez Y ya no los puedes volver a utilizar Igual que las motos Hay motos Hay coches La gran mayoría de ellos Mira ahí está Voy a hacerles una entrada triunfal Ahí está Entrada triunfal Pero allí me quedó Las alitas ¡Buchilú! ¡Espera mi hijo de mi arma! ¡Eres cochino! Mira como corre Mira como mata ¿Te robo el núcleo este? Pues venga te lo robo Rapid fight module Bueno pues a donde vamos Creo que este hombre no mira el chat Bueno ¡Hai! Dice el otro ¡Hai! Y el otro me ha contestado ¿A tomar por culo? ¡No hombre! ¡No! Buena gente por aquí Nos ayudamos bastante Unos a otros Si ves a un chico O un tío en problemas O tal Pues te vas Echas una manita Está bien que las recompensas Suelen ser a medias O sea Todo el mundo da Te haces una misión Y aunque tú no completes La misión al 100% Pues la recompensa De equipo Te la llevas Eso está muy bien Porque a veces Pues se pelea la gente No por recoger las cosas Y tal Aquí tú Cuando la recoges Pues normalmente Se la da A otro compañero de equipo Va para las alitas El busi Busi Ahí arriba Vete aquí arriba Vete Yo pongo yo aquí Unas alitas de la buena Nada No se ve Ah vale Si se entera Coño Está aquí Creo que soy el líder De patrulla No El líder de patrulla Es él Así que Si no me marca Un sitio Donde ir Pues Estaba fastidiado Podríamos ir a hacer Esta de aquí Ares Vamos a hacer La misión Ares Vamos a hacerle un whisper A ver si así se entera ¿Dónde va? No se entera De la primera Bueno Ahí lo tienes Está guapa Está guapa Está bien hecha ¿Qué es eso Que me timbra Por ahí Tú tírate Busi Que yo voy Detrás tuya Ahí está Joder Como vuela Mira como vuela ¡Padre! ¡Qué putada! Yo Yo no sabía eso Compañeros No sabía Que me lo iba a quitar Me cago en la leche Le dejo yo las alitas Bonitas a él Y me voy yo con las cutres Bueno pues es lo que hay ¿Qué es eso? ¿Qué timbra por ahí? Que me está volviendo loco Pues no lo sé Algo timbra por ahí Que me está volviendo Un poquito loco Pues nada Necesitamos Cuidado Uzi Que te adelanto Cuidado Uzi Que te adelanto Debe venir aquí Sí Aquí hay que tirar Un explosivo sónico Detonamos eso Y van a salir Unos bichejos Vale Y ahora hay que Hay que meter Hay que encender los transponders Los transponders Debería haber uno al lado Otro al otro Ahí está Vale Lo encendemos Eso es Y esto establece comunicación Con Con el otro transponder Que acaba de encender Uzi Y ahora lo que tenemos que hacer Es básicamente Defender Defender estas torres ¿Vale? Hasta que el progreso De estas torres Haya llegado a 100% El Uzi Es ingeniero Así que si es un poco Supongo que será un poco Inteligente Lo que hará será Reparar las torres Para que no haya problema Y aquí esto Tiene que ponerse Al 100% De carga Sobre 5 minutos Te pone Que tienes que estar aquí Vale Sobre no Son 5 minutos Básicamente Un poquito menos Pero nada Todo cuanto poco es Muere bicho Bicho infesto Unas minas Colocón Otro bicho feo Por ahí Un lobo Bueno Hay bichos Muy chulos La verdad Por Crips Muy chulos Por aquí Por Oh Quita 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 Que no te quiero Deja Deja mi torretita Deja mi torretita Deja mi torretita No he hecho nada Me he tirado ahí A lo chulo Igual que si fuera yo aquí El rey del planeta Y no No he hecho nada No les he hecho ni media Tan durete ya Los bichos Me cago en la Me cago en la Que me matan Como me están poniendo Un momento Como me están poniendo Un momento Como me están poniendo Un momento El tema es que Me acabo de cambiar Para enseñaros El tema De glider pack Y no tengo la salud Activada Que tengo que activarla En el inventario A ver si Si nos da tiempo Que no se ni por donde Están leches Aquí estamos Eh Ah Me han matado Me han matado Sin más Y el busi Probablemente muera También Intentando ayudarme Míralo Ay Dale Escañagusi Nada El transponder Va a romper Y la misión Será fracasada Porque además Ahí le va Un autilus De esos Un bicho gola Pues nada Chicos Hasta aquí El gameplay De Firefall Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Si os ha gustado Pues Like Suscribiros Y aquí estaremos Con más vídeos Para todos Venga Cuidarse todo el mundo Hasta luego Dale a like Dale a like ¿Vale? Dale a like